Hey muy buenas chicos y dadas de la red aquí su servidor en un nuevo vídeo y espero un momento que la acabe, un momento Y bueno ya estamos de vuelta y el caso es que venimos aquí a jugar a... aquí No lo tengo que jugar a... 900 Placitas listas Personalización y ya tenemos listo este, creo accesorio x200 equipado y se supone que ahora ya es mejor Y bueno, lo que queremos hacer hoy es... Si, todavía no puedo Bueno, jajajaja Primera que queríamos hacer, pues lo cancelamos A ver, a ver si ves, no, no puedo todavía Bueno, vamos a venir con escopeta Este juego, este, me gusta mucho, aunque lo empecé a jugar hace poco Pero me gusta porque encaspeta no es la típica escopeta que te... Tiene un puntero muy marcado y así Sino que mira, tú tomas tu escopeta y tienes que hacer... Y va Tienes que calcular muy bien Si no terminas perdiendo balas Y si no es que perdiendo el DC Perdiendo la cacería Este, tontamente Porque disparas mal y de repente se te va el ciervo Y pues ya no puedes hacer nada Entonces, vamos a... Seguir tratando de... A dos ¡Pum! Y... Va Recarga rápido, por favor Mira, ahí viene ¡Ay! ¡Ja! No me lo creo O sea, me ha puesto justo enfrente Y no sé si me iba a atacar o algo así Nivel 5 Sí 5 de oro 5 de energía Genial Y... Voy a hacer la siguiente de rifle Uno A ver, vamos a ver Apunta a los pulmones Tengo un amigo que le dicen El pulmones Así que le voy a dar a mi amigo Un balazo ¡Ah! ¡Pfff! Directo a los pulmonesitos Este... Es súper bueno el juego Los de rifle No me gustan tanto Como los de escopeta Los de escopeta Son más de... Más de tener puntería Tú mismo Y darle Directo Dos lobos grises A uno A uno A uno A uno A uno A... ¡Ah! Muerto ¡Ah! ¿No? No Que se me va Se me va a ir Se me va a ir Se me va a ir Rápido Rápido ¡Pah! Se me fue ¡Ah! Ven A veces Eso es lo que Te termina Costando Porque ya no hay Ninguno más ¿O sí? ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Pah! ¡Ah! Supongo que esto Que la pausa Esa No te la van a dar Después Porque ahorita Pues apenas Voy en unos inicios Un poco Notables Entonces Vamos a ver Quiero jugar Esa que les digo Que Para obtener Mi tercer trofeo El primero Es por un disparo A pulmón El segundo Es por El segundo El segundo Es El segundo Trofeo Es por Disparo A corazón Y el tercer Trofeo No sé por Disparo Que será Pero creo que Con este Ya Ya lo tengo Hecho Así que Le doy a Listo Siguiente Siguiente Y la tengo Que mejorar Claro Claro que sí Y No Supongo que esto Es lo que tengo Que comprar No Creo que sí 34 De estabilidad No Me equivoqué Ah no Sí Pero no Sí Claro Ahora mismo Bueno Lo que voy a hacer Es ganar Unas cuantas Y de cacería De De cacería De De Escopeta Bueno Voy a hacer Otra más Aquí en video Voy a pausar El video Voy a jugarlas Y ya Ya les Y ya regreso Cuando tenga La estabilidad Al nivel Necesario A ver Que no se muere Tú Va Es que Me gusta mucho Esta Pero No sé por momentos Dejo de narrar Pero es que Me desconcentro Y me matan Al final Así que Y bueno Ya he conseguido Todo Se supone que Con uno Dos Tres Ya se puede Ya creo que sí Cacería Y ahora sí Ya me deja Tengo que apuntar Al corazón El corazón Es muy pequeño Así que Con cuidado ¿Dónde estás? Aquí Ahí está El chiquitito Ah Sí Creo que sí Creo que sí Apuntó bien Sí Disparo al corazón Mi trofeo ¿Dónde está? 1476 A ver Todavía me falta Para subir El nivel Listo Directamente Es que Yo creo que han dicho No Este se mete Este se mete Un montón De dinerito Echa un visión En el que Cazas Al lado De tu compañero Canino Ve a la Perrera Y conoce A tu primer Perro Conoce A tu primer Perro Pastora Alemán Conseguir Con nuestro Rito ¡Holo! Pues gracias Entonces Ahora se supone Que ya tenemos Un perro Tengo que en el siguiente Y trato de encontrar Al lobo gris Se supone Que tengo que matar Al lobo gris ¿No? Pero ¿Y si me matan A mi perro? ¿O no se puede No pueden matar A tu perro Porque si directamente Llega un lobo Y se come a mi perro ¿Qué voy a hacer? ¿Dio? De encontrar Al lobo gris Cada vez Cada vez Uy Qué buena ¿Y yo qué hago? ¿Nada? ¿Eh? Vieron a mi perro Corriendo A toda velocidad Para que no lo mataran O sea Se vio super gracioso No lo creo Vale Pues vale Genial Y ahora Siguiente O sea Mi perro Corrió por su vida El pobre Ay Se supone Que yo me pongo El Y el rifle Y el rifle A ver A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Oye Mi perro Y el rifle No sé Si Se me ha trabado O algo así A ver ¿Pero qué es esto? Abandonar Pues sí Porque No sé Siguiente Ay 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 No sé Qué ha pasado Ahí Pero bueno Oye Que yo no quiero Que mi perro Se llame Sam A ver A causar Pero es que ¿Qué ha pasado ahí? O sea De repente No me ha dejado O sea No puedo disparar Ve por él Chiquillo Chiquillo Guapo Sí Corre por tu vida Ándale Pero ¿Qué hago aquí? Dime ¿Qué hago aquí? Chiquillo Hermano Bueno Bueno Voy a pausar Y si llega a pasar algo Pues lo grabo Bueno Intento grabarlo Porque No veo que pase nada Mi perro ha desaparecido Así que Voy a pausar aquí Y vuelvo Y bueno Llevo en torno a 10 minutos Ahí esperando O tratando De hacer algo O que me aparezca un lobo Y no me aparece nada Así que Lo voy a dejar hasta aquí Aparte del video Ya lleva 11 minutos De grabación Así que Nos vemos en un próximo video Y adiós